Hola no no, muy buenos días, el día de hoy es sábado, ustedes como saben están viendo esto el miércoles Yo me estoy sacando la ceja muy temprano, son las 8 y algo, me desperté como las 6 y media, no me pude dormir Porque como ahora me estoy durmiendo temprano, me estoy andando muy temprano, aunque pensé que me faltaba al menos una o dos horas de sueño Así que el día de hoy me van a acompañar en mi día, les voy a platicar acerca de mi regalo de cumpleaños adelantado Que muchos ya saben porque me siguen en mis redes, más que nada en Facebook Así que si no me sigues, sígueme Y los voy a dejar porque me voy a pintar, porque vamos a ir a Brownsville y específicamente vamos a ir a un eventillo con mi amiga Samantha Así que los veo ahorita Hola nulos, me siento bastante encuerada, como que no estoy acostumbrada a usar ese tipo de blusas súper transparentes con un brasier nada más abajo Que se ve muy bonito, pero no estoy yo acostumbrada, ya saben que a mi me gusta hashtag Nuria estilo viejito Y bueno aquí tenemos a mamá Chuy Ay holi, me pescaron sin pintar, me voy a pintar aquí en la fila, pero con mi cinturón, luego me empiezan a decir Si trae el cinturón y pues no se mueve mucho la fila que digamos, así que no se preocupen Este maquillaje me vieron hacerlo en Facebook, así que si no me siguen, síganme como les digo porque hago lives Y ahí a veces muchos me preguntan de algunos tutoriales, es que a veces los hago ahí y por eso no los hago en el canal Pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero Voy a entregar el permiso de Estados Unidos y tengo que sacar otro porque como les digo, mi regalo de cumpleaños tiene que ver con eso Pero ahorita les cuento Ok, ya fui a dejar a mi mamá con mi tía, están de shopping en Ross Y yo acabo de llegar a casa de mi amiga, no me abre like toda la vida, ha sido así Tener que esperarla 30 años aquí adentro a hacerme viejita Ya le dije que me abra y no me abre Pero bueno, vamos a ver a qué horas me abre esta mujer Créeme que si me dejo la cámara aquí abierta, le dije hace 2 minutos Esto va a pasar como, ay el sol, como unos 5 minutos o 10 fácil Así que, espérenme tantito ¿Qué les dije? Pasaron 10 minutos Ya estoy aquí adentro Mientras Samantha se está maquillando y yo me acabo de pintar las uñas, la acabo de robar Y ódalo Yo ya estoy aquí con Samantha Estoy aquí abajo porque me da vergüenza Oigan, es que vine a acompañarla a un baby shower Y estoy de colada, literal La metí a la bolsa y ya se la metí Y me metí a la bolsa y salí Y ahora me siento más bocando en pantalones Y nadie, no me mezclé ya Yo te dije que tenías un calzón Bueno, entonces estamos aquí como deportivas grabando Porque pues está muy, muy nice aquí yo así Y no toma Es un juguito de nada Entonces sí, estoy de colada por primera vez en mucho tiempo Desde que las quinceañeras Y ya no se siente igual ser colada, eh Ya no se siente igual Ahora sí da pena Ahora sí hay que traer regalos Ahora sí me da pena el asunto Entonces, bueno, les voy a enseñar un poquito de lo que pueda Y nos vemos al ratito Ya regresamos Y miren lo que tiene Samantha por aquí Una snitch dorada armada como en laminita Está súper padre esto Yo las había visto Pero yo no sabía Que tan cool se veía esto Oh my god No bro, mis manos No creo que No creo que pueda venir armando esto Pero bueno Oigan, si ya regresamos Y como les decía allá Me sentí Ay, mi mente Es que estoy contra la luz A ver Ok, bueno X Me quedaría así Me sentí la colada a la fiesta De esas coladas Que no están vestidas para la ocasión Esa mera era yo Más que nada por el pantalón no mezclilla Si me hubiera puesto un pantalón negro Me hubiera sentido normal Pero bueno Whatever Es que voy a andar aquí en Brownsville Como quiera Entonces No me voy a tampoco sentir cómodo Andando en Walmart así Y ya vine a comer esto Ya te vi Que vas a comer galletita Estoy a dieta Estamos aquí Ay, se ve Enfócame Ya no te vayas ¿Qué es? Me salió toda la pechuga Este, pero bueno Lo voy a dejar No, yo no Yo estoy a dieta Es integral A mí no me gustan las galletas De esas no Están bien duras No No Ya estás un marranero Mira Bueno, espérenme Como cuando tu amiga te quiere engordar Te trae Yo quiero ir por uno Te trae todo Para que O sea Que agarres Con confianza Llegué a casa de mi dude Voy a comer La comida que me preparó Mamá Chuy Que me preparó Una comida súper deliciosa Porque Obviamente Este No comí mucho En el baby shower Entonces Quiero comer un poco más Porque la verdad Eso no me llenó Este Entonces voy a comer Y voy a abrir Unos paquetes Que me llegaron Chas Más Holes en el mes Jueves de Holes Va a haber muchos Jueves de Holes Así que Déjenme comer Porque se hace hambre Y no quiero que se enfríe Vámonos Oh my god Está el sol Fuertísimo Venimos Con el pollesco A un lugar Que es para brincar Yo nunca he entrado Así que Lo vamos a mostrar Lo vamos a ver juntos Y Oh my god Con el sol Ok Y les voy a contar Ahora sí Allá adentro Bueno si es que No hay mucho Ruido ¿A dónde me voy a ir? Porque me hice Un viaje Para Mi cumpleaños Aunque va a ser Un poco después De mi cumpleaños Pero solamente Un poco Y Me voy A ir Me voy a ir A Japón Voy a ir Con mi amiga Claude Voy a ir Con mi amiga Carmina Entonces sí Vamos a estar Yendo a Japón El día 12 de noviembre Eso quiere decir Que Una semana Y cachito Después De mi cumpleaños Voy a estar Celebrando por allá Y estoy súper Emocionada Porque Es el sueño Que siempre Quise hacer Y por fin Lo puedo poder cumplir Estamos en Walmart Porque Este es un regalo Que le va a hacer Mi tía A Nikito Para creo que navidad Entonces Venimos por su regalo Y Lo vamos A guardar nosotros Así que déjenme Poner esto en el carrito Oh my god Donos Estoy súper Cansada Acabo de llegar Y tengo que Ahorita Meterme a bañar Porque Juan Pasa por mí En una hora Y quince minutos Porque este maquillaje Ya me siento yo así Como que toda Me siento mal O sea Literal Me siento como batida Esas veces Que has estado Todo el día En la calle Y que sientes Que ya Quieres Refrescarte Necesito eso Y volverme a lavar El pelo Y secármelo Porque ya Planchármelo Como que no Entonces me lo voy A lavar ahorita Pero sin antes Decirles que sí Espero que me hayan Escuchado bien Porque ahí había Bastante ruido Estoy por cumplir Uno de mis Más grandes sueños Que tengo Desde niña Conocer Japón Me faltaría Un poco También China Porque siento Que sí me faltaría China Y todos esos Por allá Porque me gusta Todo lo que es Esa cultura Pero al menos Tokio Es como que Conocer Todo lo que es Tokio Kioto Es como que Y sus alrededores Entonces estoy súper contenta Porque no voy sola Me estoy tratando La ansiedad Que tengo Y estoy En proceso No había podido Dormir muy bien Durante mucho tiempo Y desde que fui Este A tratarme Toda esta situación Me dieron pastillitas Naturales Para dormir Creo que Esas puedo Recomendar Entonces A lo mejor Les pongo En mi Instagram Story O ahorita Ya que vaya al cuarto Más el rato Para enseñarles la cajita Porque es algo natural Es valeriana Y otra hierbita Entonces Me ha ayudado mucho A descansar A sentirme mejor Y Esperemos que Eso es lo que necesitaba Para mi Ansiedad Porque me pasó O sea Esto lo tengo de hace Como un año Entonces Si me dio mucho miedo Como que ir el viaje Más extremo De mi vida Y voy sola Allá voy a llegar Obviamente Voy a ver a Carmina Y a Claudia Pero es como que Va a estar intenso Entonces si Estoy bastante contenta Es como que Aún no lo puedo creer He estado checando Todo Los RBNB Todo lo que van a ver Va a ser La cosa más Hermosa y fenomenal Del universo Y Algo más Les iba a decir Pero creo Que lo olvidé Y que había dicho Al principio Que les iba a contar Oh my god No me acuerdo Estoy a punto De querer meter Los clips A la computadora Y checar Que otra cosa Les iba a contar Ay bueno No me acuerdo Pero creo que era eso Era eso en sí Entonces sí Estoy bastante Bastante contenta Y ahora sí Me voy a meter a bañar Porque No quiero que Juan Me va con esta cara Ya me quité las pestañas Porque ya no aguantaba nada Traigo el pantalón Desabrochado Traigo una blusa De Rosy Que tenemos igual Pero yo ya no aguantaba Andar con esa blusa Súper media encueratriz No 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 Así que Me voy a meter a bañar Y Ahorita nos vemos Que esté un poco Más fresca Y a ver si recuerdo Si tenía algo más Que decirles Bueno no Ya me bañé Ya me saqué el pelo Me puse mi matizador En mi cabello Y ya se ve Un poquito menos amarillo Es un shampoo morado Pero no es un shampoo morado Tradicional Como les había comentado Es un shampoo Que me dio Constantino Y bueno La cosa es que Estoy esperando a Juan Y Por si alguien se preguntaba Que labial traigo Es este de Ofra El Napa Bali Me gusta bastante Para esta temporada Los morados Y los guindas Me encantan En otoño Y bueno Este Según Juan Iba a venir por mi Ya Y si ya recordé Que era todo Lo que quería decirles Que el día de hoy Fui como ustedes vieron A una A un baby shower De colada Y no se siente igual Cuando O sea como cuando eras Chavita Tenías 15 16 años Y te ibas de colada A los 15 años Entonces Ya no es igual La cosa Ahora si ya me estoy sintiendo Como que Chavorruca Tan asusada Y Que si Mi regalo de cumpleaños Estoy super emocionada Porque ahora si ya lo dije En un video Y bueno Seguiré esperando a Juan Porque vamos a ir a cenar Y vamos a ver que hacemos Y si Traigo la misma blusa Porque nada más la usé Un ratitito Y como vieron Me cambié de volada Entonces pues si Me bañé Me arreglé Me hice Me hice esto No se alcancen a ver Los ojos un poco rojos Por favor Por favor Doctor Simon No me quiere inyectar Aquí abajo Porque mire como tengo Yo si lo necesito Pero bueno Este Hoy te les enseño Y les Este Antojo un poquito De lo que voy a cenar Ya estoy en Se me olvidó Meridian 90 Estoy con Juanelo Vamos a cenar Porque tenemos bastante hambre Y me acabo de encontrar Con unos nunos Que espero que me taggeen Porque nunca me taggean Y nunca puedo ver las fotos Con ustedes Si me llegan a taggear Los voy a poner por aquí Para que ustedes también Los puedan ver Porque siempre cuando me saludo Me amenzo muchísimo Perdón Y siempre que estoy Vloggeando Luego digo Demonios Estaba vloggeando Pude haber sacado la cámara Me amenzo mucho Y luego me quedo ¿Cómo? Como que no me acostumbre Vienen a saludar Me puso una foto contigo Y yo ¿Eh? O sea Si a alguien le he dicho ¿Eh? Es que una No estaba poniendo atención Y tienen que repetirme Porque luego estoy En la baba Que eso siempre estoy Normalmente Y pues No hay dos Esa es la La primera Pero bueno Acabamos de pedir Unos camarones O unos tacos de camarones Les hago la boca Tengo hambre De entrada Y vamos a pedir Un platillo Que se llama Mar y tierra Lo mejor De los dos mundos Llegó la entrada Ojalá que sepan Igual como se ven Hola Ya llegué Ya me desmaquillé Estoy preparada Para dormir Me quiero meter A bañar otra vez Me encanta Cuando me pongo El shampoo morado Porque se me ve El pelo Ya Bueno Se me ve Hasta más oscuro No creo pintármelo Porque ya siento Que está Un poco maltratado Y como que no me lo quiero cortar Y como que si me lo quiero cortar Pero No me importa Bueno El caso es de que Recordé Que Que era lo que les iba a decir Aparte de que Ya no los grabé Estaba en 45 Me encontré a otra Nuno Y como siempre Se me olvidó Sacar la cámara Porque me gusta Platicar con ustedes Un ratito Y me gusta Tomarme fotos con ustedes Y siempre se me olvida Pero bueno He estado buscando Si alguien me etiquetó Para poder subir Las fotos aquí Pero nadie me ha etiquetado Entonces pues No voy a ponerles por aquí Las fotos Porque nunca las veo Bueno Este El caso es de que Recordé algo que les iba a platicar Aparte de mi viaje Y de ¿Qué fue lo que les dije al principio? Ay ya se me olvidó Bueno El caso es de que Este Este día Para mí fue así como que Súper largo Porque Me habían invitado A los Elliot Awards Y por Cosas del destino No pude ir La ciudad vecina Donde yo siempre salgo Reynosa No está Muy bien que digamos El camino Entonces Me Era muy difícil Viajar Y no pude No pude asistir Y es el segundo año consecutivo Que me invitan Y no Puedo Y estoy súper Así como que Lo bueno que me la pasé distraída Me la pasé rico Platicando Y todo eso Pero me queda así como que Veo las fotos Y estoy Pero bueno Ya habrá otra ocasión Otra oportunidad Y de eso estoy súper segura Entonces Sí Lo voy a dejar Espero que hayan tenido Un muy bonito día Estoy ya un poco Out De todo el día Realmente Así que disculpen Estas Ojeras Pero Estoy bien He estado durmiendo mejor Entonces Estas son mis ojeras Naturales Bueno Aunque la verdad Hoy no dormí muy bien Porque Eso de ser mujer Es un poco complicado Pero bueno El caso es de que Espero que hayan pasado Un día excelente Y que la sigan pasando Súper 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 bonito Nos vemos Mañana En un haul Porque Va a haber muchos hauls Este mes Estoy contentísima Porque saben que Amo hacer los hauls Y Nueva cuenta Les repito Que los hauls Son extras En el canal No es como que Les esté quitando un video Por meter hauls A cada rato Sí ya sé que yo Hago hauls a cada rato Pero Son videos extras No son Porque yo subo nada más Tres a la semana Ya saben Dos Videos normales Un vlog el miércoles Y pues Si hay hauls Pues lo subo extra El jueves Entonces Para cuando alguien Escriba Otra vez un haul Haz otro contenido Es un contenido extra En el canal Si gustan verlo Porque yo sé que les encanta Y por eso lo sigo haciendo Es para ustedes Con todo 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 Mi cariño Nos vemos Si les gustó este video No olviden regalarme un like No olviden suscribirse al canal No olviden picarle la campanita Para que puedan ver los videos Justo cuando lo subí Y espero que les guste Ando baboseándome Espero que les guste Las nuevas cosas que vieron en el video Muchos videos ya tengo como que pregrabados Y con mis links pasados Y el suscríbete con la manita Como antes que salga así Pero creé Cositas nuevas Que las voy a dejar como quiera por aquí Y espero que les guste Que obviamente Cuando ya se me acaben los videos Que tengo grabados Porque los tengo grabados Por lo de Japón Precisamente Me he ido adelantando Poco a poco Para no verme estresada Porque no quiero que pase eso Entonces Si Espero que les gusten Estas cositas que hice Porque la verdad No soy experta en hacer eso Pero cuando lo hago Le pongo mucho empeño Lo de los links Como que no me No me llena al 100 Pero el de El de like Me encanta Entonces ahora sí Que nos vemos En el siguiente video Mañana Bye